Hande Ercel reveló por primera vez un recuerdo extraordinario sobre su colega cercano Kerem Bursin. Ercel explicó la extraordinaria actuación de Bursin diciendo, Este incidente cambió toda mi perspectiva. Cuando Kerem interpretó perfectamente una escena difícil en el set, mi admiración por su talento artístico aumentó. En un programa de televisión, Ercel detalló el impacto de la actuación de Bursin en su arte y personalidad. La profundidad emocional y la sutileza artística que Kerem mostró en esa escena realmente me impresionaron. Muestra su profundidad no sólo como actor sino también como artista, dijo. Estas declaraciones de Ercel muestran no sólo su relación profesional con Bursin, sino también su profundo respeto y aprecio por él a nivel personal. Este incidente fortaleció aún más mi confianza en el talento artístico y la capacidad actoral de Kerem. Trabajar con él significa aprender siempre cosas nuevas, dijo, enfatizando las cualidades profesionales y las características personales de Ercel Bursin. Esta confesión fue recibida con gran interés por los fans de Ercel y Bursin. En las redes sociales, los fans interpretan las sinceras e inspiradoras declaraciones de Ercel sobre Bursin como una indicación del vínculo especial entre los dos. Compartir este momento especial también resalta la importancia del talento artístico, la profundidad emocional y la capacidad de actuación en el mundo del arte. Esta relación entre Bursin y Ercel puede ser una fuente de inspiración para otros artistas y conducir a colaboraciones positivas similares en la industria. La revelación de Hand Ercel sobre el extraordinario momento de Kerem Bursin fortalece aún más la relación profesional y personal de los dos exitosos actores y abre una nueva página en su viaje artístico. Esta historia sigue siendo un tema seguido con gran interés en la industria del entretenimiento turca y tendrá un impacto duradero, agregando nuevas y emocionantes dimensiones a las carreras de los dos artistas. Ercel detalló además el impacto que tuvo la impresionante actuación de Bursin en el set y cómo lo inspiró. Explicó la influencia de Bursin diciendo, Kerem interpretó esa escena de manera tan convincente y poderosa que todos en el set quedaron fascinados. Ver esta actuación afectó profundamente mi comprensión y enfoque de la actuación. Estas sinceras expresiones muestran el respeto de Ercel por Bursin y su deseo de explorar nuevas experiencias con él como artista. Este momento de Kerem reveló no sólo sus habilidades técnicas, sino también su profundidad emocional y sensibilidad artística. Esto creará una nueva profundidad en nuestro arte, dijo, enfatizando las cualidades artísticas y las características personales de Ercel Bursin. Los fanáticos y los medios utilizan estas declaraciones de Ercel para comprender mejor la naturaleza de su relación y colaboraciones artísticas con Bursin. En las redes sociales, los fans interpretan las sentidas e inspiradoras declaraciones de Ercel sobre Bursin como una indicación del vínculo especial entre los dos. Compartir este momento especial también resalta la importancia del talento artístico, la profundidad emocional y la capacidad de actuación en el mundo del arte. Esta relación entre Bursin y Ercel puede ser una fuente de inspiración para otros artistas y conducir a colaboraciones positivas similares en la industria. En conclusión, la revelación por parte de Hande Ercel del extraordinario momento de Kerem Bursin fortalece aún más la relación profesional y personal de los dos exitosos actores y abre una nueva página en su viaje artístico. Esta historia sigue siendo un tema seguido con gran interés en la industria del entretenimiento turca y tendrá un impacto duradero, agregando nuevas y emocionantes dimensiones a las carreras de los dos artistas.